¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Gniper y hoy estamos aquí, en esta vez, para hablar de Granblue Fantasy. Recordar que no he olvidado de este juego y ha habido alguna cosilla nueva que se ha incorporado ayer y antes de ayer se empezó a hablar de ellas. Pero primero habéis notado que ha habido un mantenimiento de 6 horillas. En estas 6 horas lo que hicieron fue implementar algunas cosas del juego, mejorarlas visualmente, algunas incluso han incorporado mecánicas nuevas, y intentaron también incorporar alguna otra cosilla pero no pudieron. Y eso se va a aplazar para el día 20 de agosto, como podemos ver aquí en este comunicado que pusieron en japonés. Pero también hay cosillas que podemos notar ahora mismo, que es que habréis notado que todas las cuestas cuestan la mitad o nada y hay cosas nuevas en el tema de la utilidad de los Pendant. Primero de todo hablamos de que ha alcanzado el juego los 28 millones de jugadores. ¿Eso qué implica? Pues que tenemos ahora mismo todos estos bufos que veis en pantalla. Tenemos una tirada gratuita, que la voy a hacer ahora delante de vosotros, 200 cristales al día y recibiremos 2 tickets de Arcarum al día también. Así que no hay excusas para conseguir a vuestro Suboker. Por cierto, yo voy a sacarme uno ahora mismo. Y también tenemos aquí que del día 14 hasta el 1 de agosto, como hemos visto anterior, tenemos los típicos bufos de la experiencia de los dos tipos aumentada al 1,5, las quests cuestan la mitad y tenemos 1,2 en los Pendant y el Pendant Cup, o sea, lo máximo de Pendant que podemos alcanzar, pues se duplica. ¿Por qué la especie de tiempo es tan pequeñito? Os preguntaréis. Pues porque en agosto se acostumbra a que esto exista. Así que básicamente va a ser como un mes y medio entero de estos bufos, así que aprovechad ahora para sacar todo lo que queráis. Y teniendo en cuenta que viene ahora la Guild Wars, pues prepararos bien porque va a hacer falta. Y también vemos ahí que hay una cosita nueva que sería el tema de que en la Sandbox, recuerda, el Sandbox es el Arcarum este especial que sacaron de los bichos con el tipo V2, y no se pueden conseguir armas que tienen en las habilidades AX y demás, pues todo eso va a tener un bufo extra para que los Defender Gaute, pues te sea más fácil conseguirlos gastando mucho menos tiempo y recursos. Entonces, de cara a estos bufos, pues son lo habitual. También recordad, tenemos la exclusiva de Quest, que es el álogo en este especial que te suele las camas doradas, que yo pensaba que me sobraban hasta que empecé a un capear a los Eternal al nivel 100 y ahora prácticamente estoy infarmeándolos todas las semanas. La parte de las misiones de cumplir Quest en solitario, me lo hago enteramente conseguir esas escamas doradas, así que aprovechar ahora que podéis, porque es la forma más eficiente con diferencia de conseguirlas. Y esto todo, ya os decía, que se haya sumado a alguna otra cosilla, así que voy a hacer una pequeña transición. Y aquí estamos con el juego de Granblue. Primero de todo, vamos a ver aquí el tema de que tenemos la tirada gratuita y lo que hemos conseguido nuevo, que está en la tienda. Estos son cosas para mejorar nuestros personajes. Espero que no estén más adotados. Ahora, ya te un poquito, Sero, porfa. Aquí, en los Pendants, que me voy a donde no toca, han incorporado una cosa nueva para poder comprarla. Una cosa cuando ya alcanzas cierto nivel en el juego es que los Pendants no sabes dónde gastarlos. A ver, los plateados, quieras que no, tienen una utilidad, porque siempre podemos tirar aquí a la SSR y conseguir las armas estas. Y vais a necesitar muchísimas si queréis subir un Eternal en el 130, así que aquí vais a consumir los Pendants plateados hasta prácticamente el fin de los tiempos. Pero sin embargo, con los Pendants estos de Prestige, cuesta mucho conseguirlos, pero al fin y al cabo los acabas gastando en los anillos, o en las lunas mensuales, o si ahorrabas mucho, 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 puedes comprar un arma. Pero ahora que tenemos los puntos diarios, estas armas las podemos conseguir cada 15 días, si usáramos directamente lo que conseguimos. Así que han perdido un poquito la importancia. ¿Y qué ha surgido? Pues han surgido estos ítems nuevos. Aquí aparecerán 3 ítems al mes. Yo ya he comprado uno de ellos porque quería ver cómo se utilizaba y todo lo demás. Y vemos que aquí está el defensivo, el de multiataque y el de ataque, que os lo voy a mostrar ahora mismo, porque es el que le voy a poner a un personaje. Esto, recuerda, 6-1 al mes lo que podemos comprar, así que administrarlo bien y sobre todo intentar centrarlo de cara al evento que queráis batir en ese mes. Ahora, como estamos en the Guild Wars, en la cual tierra va a ser importante, pues se lo voy a dar a Octo. Esta es la parte que estoy intentando mejorar un poquito. Ahora cuando saque el evoker de tierra, pues seguramente esto mejore. Y aquí tenemos a Octo. Y estoy intentando conseguirle superar el nivel 100, pero no sé si voy a llegar a tiempo. Vamos aquí a los buffos extra. Vemos que están aquí las estrellas al máximo, el Awakening al 7, pero ¡oh! Ha surgido un botón nuevo. Y vemos aquí lo de balance. Todos los personajes que tenéis ahora mismo tendrán los buffos en tipo balance, que son estos que veis aquí. 3.000 de ataque, esos, existen el Awakening al 7. 3.000 de ataque, 5% del CA, multiataque 2% y un poquito de vida. Pero, ¿y si queremos que vaya más hardcore? ¿Queremos que vaya exclusivamente a una cosa en concreto? Pues tenemos los 3 buffos que hemos visto antes en la tienda, que los podemos comprar de esta manera. Tenemos aquí el buffo de ataque, que lo que hace es que, como podéis ver, quita el multiataque y quita la vida, y lo pone todo en buffos de ataque, además bastante hardcore. Y esto es lo que voy a hacer yo, obviamente. Porque ahora cuando consiga el otro evoker, pues el daño va a ser ampliado, y entonces, quieras que no, con menos activaciones de habilidades, pues consigue más daño. También tenemos otra función, que sería, si queremos que alguien sea super tanky, le ponemos aquí la defensa. Vemos que todo se modifica, lo del CA y lo del ataque extra que teníamos, se modifica todo para tener un poquito de defensa aquí, física, porcentual, todo se ha dicho, y bastantes buffos de vida. Que quieras que no, esto con las armas se acaba notando un montón. El primer buffo, pues no se va a cambiar, que es el tema de tener 1000 de ataque, pero eso es esencial, porque si no, te queda el personaje casi en blanco. Pero este que hará alguna build en la cual quieras que un personaje sea el más tanque de todos, o el que más golpes reciba, pues esto es una opción interesante. Yo ahora mismo creo que todo el mundo va a ir a la de ataque, o la de multiataque, y la de multiataque es esta. Vemos que se mantiene el tema del CA, pero modificamos para tener al máximo posible lo de multiataque. Está bastante curioso, porque viendo lo que era el balance, que teníamos solo un buffo de multiataque, que era multiataque en general, y este lo que tiene es que es triple ataque, el mismo buffo, pero tenemos aparte doble ataque 10%, y eso parece que no, pero sumándolo a ciertas armas, podemos llegar a acumularlo y subirlo muchísimo. Así que es una opción bastante interesante. Es más, el calvo de tierra se utiliza muchas veces en ese sentido, de que él tiene posibilidades de aumentar su multiataque, y con esto puede estar muy interesante en personajes como ese. Pero bueno, vamos a lo que veníamos, que ya tengo el item comprado, y le daríais aquí a Chang'e Tipper, y le damos de comer la esfera esta. Cuesta 1.500 pendants de los dorados, así que, lo bueno es que como solo se puede comprar uno al mes, pues difícilmente os quedaréis sin pendants antes de comprarlos, porque son carillos y hay pocos. Vamos aquí a los... a ver... y aquí lo tenemos. Ahora mismo tiene 6.000 de ataque y 10% al CA. Teniendo en cuenta que es un personaje centrado enteramente en el CA, pues vamos a probar a ver qué tal funciona el señorito. Esto sería por parte de las cosas nuevas que han incorporado. Y ahora pues vamos al tema de la tirada gratuita. Tened en cuenta que esta tirada gratuita es diaria y se pierde, así que aprovechar y tirarla cuando podáis. Si tal, si veis que va a cambiar el banner por las fechas, por ejemplo, esto es el 16 de julio, aún faltan algunos días, así que no va a cambiar el banner y es más, este banner no es malo del todo. Tiene personajes bastante interesantes en un draw-up. Entonces, no lo perdáis porque esto caduca al reinicio de diario y vamos a ver qué es lo que me toca a mí. A ver, ¿dónde está la tiradita gratis? Aquí. Aún me queda mucho para el Spark, pero teniendo en cuenta que ahora, en agosto, van a haber muchas tiradas gratuitas, pues va a ser una opción. No me ha tocado nada, el cristalcito es de los malos, pero bueno, meh, un arma para skill level, básicamente, porque es R. Y pues ahora os voy a mostrar también el tema de el evoker que me voy a comprar. Es una desgracia el tema de los evokers porque yo quería comprarme todas las waifus y no puedo, no puedo. Para mantener el ritmo de las cosas, tengo que andar comprando primero Heisenburger porque me venía estupendo para la build que llevaba de luz y me sigue viniendo estupendo. Y ahora, pues vamos a ir con el ahorcado, que es un personaje esencial en late game en tierra, sobre todo cuando te mueves de Hidrasil a Titán. Entonces, es una cosa que vas a comprar tarde o temprano y esto pues mira. Y ya podría comprarme a Nier, pero estoy ahí ahorrando, a ver, Nier ahora mismo no tengo una necesidad imperiosa de conseguirla y pues puede caer algún otro personaje antes que ella. Así que vamos a comprar a este señorito, Hanged Man, no me vaya a equivocar. Sí, sí. Menos mal que ponen esto. Esto lo habrán puesto porque mucha gente se ha confundido. Es un recurso que cuesta muchísimo conseguir. Y ya tenemos aquí al ahorcado. Ahora simplemente tendría que desbloquear su Fate e intentar mejorar un poquito los personajes de cara a la Guild Wars. Recuerda, la Guild Wars sigue teniendo 22 millones de vida. Así que intentar aprovechar ahora con la clase nueva con tres botones podríais llegar a conseguirlo fácilmente si no, pues intentarlo por facilidades. No es demasiado importante pero al menos intentar el tema del OTK, de conseguirlo todo en un solo turno para poder así poder avanzar y tener el Extreme Plus y que eso sea un poquito más fácil la vida de cara a la Guild Wars que va a ser muy competida esta vez. Y nada, hasta aquí sería el vídeo de Granblue. No es el vídeo más largo del mundo tampoco es que sepan mucho qué contaros no he avanzado mucho en el juego como para poder mostraros cositas nuevas y nada, intentar también hacer el evento este del Sushi Chef que ahora yo veis que lo voy a saltar automáticamente. Ah, no, no, vale esto es otra cosa esto es una skin del Sushi Chef lo que hay es el evento este ahí está el Kappa que este yo ya lo hice en su día entonces lo puedo skipear y conseguir un montón de cristales y aquellos que no lo habíais completado completarlo porque hay una skin que es la skin de Yukata para vuestra fuerza principal para Gran o para Jeta es muchos cristales y hay alguna misocilla que podéis hacer ahí para conseguir más cristales y para conseguir sobre todo cositas para poder romperlas también es una aventura interesante el tema de estar ahí con los nuevos personajes con Yukata y esta es la skin que os regalan yo ya la tengo desde el año pasado así que yo no voy a ganar nada más que los cristales pero aprovechar que es una skin gratuita y es bastante bonita yo la llevo cuando tengo que ir con Kengo en Dark yo me pongo esa skin porque me parece más bonita que la de Kengo vale todos los cosas estos ok muy bien no me interesa no me vendas tu libro y nada es un evento de los más cutres que hay simplemente es por fanservice para conseguir una skin de una forma justificada y unos cuantos cristalcillos también veis que no es que sean la gran cosa las cosas que puedas comprar en este evento simplemente sí puedes comprar el arma por tener skin la suma un parte de skin y algún que otra cosa por ejemplo los cristales estos de tiradas es lo que voy a centrarme yo primero en conseguir para hacer el spark que os digo ir ahorrando porque este mes que viene va a ser un mes interesante de cara que van a salir muchos mensajes nuevos van a sacar las ventajas estas que no pudieron sacar este mes las sacarán el 20 de agosto que ahí seguramente es cuando salga lo más bestia de todo por eso debe ser mitad de año y todo lo demás y nada espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo o directo o lo que toque y los que me sigáis también por Shadowverse recordad hay una copa activa a por ella hasta luego hasta otra para ti haberlo grabado porque al horcado no lo pongo para dos veces no lo pongo para dos veces Gracias por ver el video.